Buenas tardes a todos en esta nueva edición de los Premios Podium de Castilla y León, con los que una vez más queremos reconocer públicamente los méritos deportivos, queremos reconocer el esfuerzo y la dedicación de personas y entidades deportivas relevantes para el deporte de Castilla y León. Buenas tardes, de forma especial, a Sara Martín, David Álvarez, Lía Bill, Juan Carlos Pérez, componentes del Club Baloncesto Avenida de Salamanca, Carlos Baeza, Carolina Rodríguez y Lidia Valentín. Enhorabuena por vuestros premios y muchas gracias por vuestro ejemplo. Buenas tardes a las autoridades, a los representantes de instituciones, federaciones y clubes deportivos, a árbitros y jueces, a entrenadores, a patrocinadores, también, como no, a los centros educativos, a las familias y a los empleados públicos. Los éxitos del deporte castellano y leones se hacen realidad gracias a que, entre todos, hemos generado las condiciones necesarias para facilitar, canalizar e impulsar el esfuerzo de nuestros deportistas. Buenas tardes a los medios de comunicación. Vuestra labor en la difusión del deporte, de las victorias, también de las derrotas, y del largo y duro camino de los deportistas, es absolutamente esencial. Buenas tardes a los espectadores de esta gala y a los que día a día siguen de cerca a los deportistas en cada una de las disciplinas. Buenas tardes y gracias a los miembros del jurado por vuestro trabajo. Y enhorabuena por el acierto en vuestras decisiones. Queridas amigas, queridos amigos, tener el privilegio de participar en un acto como este que hoy nos convoca, con personas como las galardonadas, nos lleva casi de forma espontánea a una evocación inmediata del deporte como escuela de valores. Valores como el trabajo en equipo, la cooperación, el liderazgo, la disciplina, el afán de superación, la fuerza de voluntad, el autocontrol, la automotivación. Valores que todos los premiados atesoran y representan a la perfección. El entrenamiento duro, el entrenamiento continuado de un deportista, el éxito y también el fracaso convierte a los campeones como vosotros en la representación de estos valores. Campeones a los que hemos hecho entrega de sus correspondientes premios en las diversas modalidades. El premio al deporte en edad escolar ha recaído en Sara Martín. Sara, sorprende verdaderamente que siendo tan joven, que pantí tanta fortaleza, tanta determinación y tanto sacrificio, necesarios sobre todo para sobreponerte a un deporte tan duro como el ciclismo. Tienes por delante muchos kilómetros por recorrer. Queremos que sigas con la misma ilusión que te ha traído hasta aquí y que cuentes con nosotros en el apasionante viaje que todavía tienes por delante. Muchas gracias, Sara. El premio Deporte y Discapacidad es para Lía Bill. Lía está hoy lejos de aquí, pero la sentimos cerca. Detrás de sus éxitos deportivos hay mucho más que una magnífica deportista. Hay una magnífica persona con una impresionante energía y valentía que la llevarán a conseguir a buen seguro todas aquellas metas que se proponga. Nos gustaría que siguiera dándonos lecciones de arrojo y coraje a todos. Gracias a Lía y gracias a David por acompañarla cada día y por acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias. El premio al Mejor Entrenador es para Juan Carlos Pérez. Juan Carlos, permíteme que antes de nada mis primeras palabras sean para el Padre Bernés. El Padre Bernés nos ha dejado precisamente hoy. Como todos sabéis, fue el gran impulsor del Club de Rugby El Salvador en una época en la que nadie apostaba por este deporte ni confiaban en que se iban a alcanzar los éxitos que en estos años se han cosechado. Él estaría orgulloso del Salvador. Se ha ido, pero nos ha dejado un valioso legado que me gustaría reflejar en una de sus sabias reflexiones. Es educación enseñar a los chicos el espíritu de combatividad, el espíritu de equipo, la lealtad, la cabellerosidad. Descanse en paz. Bueno, Juan Carlos, y ahora me dirijo a ti. Lo conseguisteis, como hemos visto en el vídeo. Esa final fue histórica. La final de la Copa del Rey la ganasteis vosotros. La ganó el Club de Rugby El Salvador. Algunos lo llamaron el partido del siglo. Y verdaderamente seguro que es difícil olvidar ese partido que será recordado por todos vosotros y por todos nosotros durante muchos años. Enhorabuena por la temporada. Pero en especial por el ejemplo de respeto al contrario y por las normas que dentro y fuera del campo disteis en ese y en otros partidos. En todo ello, tu labor, la labor del entrenador, es primordial. Muchas gracias, Juan Carlos. El premio a la mejor entidad ha recaído en el Club de Baloncesto Avenida de Salamanca. Salamanca entera vibra verdaderamente cuando en el Polideportivo de Wiesburg, en la avenida, levanta de sus asientos a toda la afición. Entonces, el baloncesto de nuestra ciudad y el de toda Castilla y León gana. Y tenemos que reconocer, querido Jorge, que pocas veces un equipo conectó tanto con su público, cosechó tantas ilusiones y tantas adhesiones de tantas personas. Aparte de tantos títulos, como seguís conquistando cada año. Llenáis de felicidad a una de las mejores aficiones de España. Gracias. El premio al Mejor Deportista a Promesa es para Carlos Baeza. Más allá de los deportes autóctonos, la pelota es posiblemente el deporte con más tradición e historia en nuestra tierra, en Castilla y León. Y no son años, son ya siglos de pelotaris castellanos y leoneses. Pues bien, si hay un municipio ligado a la pelota y un apellido que se haya forjado en los frontones, esos son Vallelado y los Baeza. Carlos, honras a tu familia, honras al deporte, a tu municipio y a toda Castilla y León. Puedes sentirte orgulloso de representarnos a todos. Muchas gracias. Este año se ha otorgado una mención especial a Carolina Rodríguez. Carolina, desde que empezaste a los siete años en esa iglesia, como recordabas, ¿quién te iba a decir cuando comenzaste con la gimnasia rítmica que llegarías tan alto y tan lejos? Nada más y nada menos que a representar a España en unas olimpiadas, a conseguir ese diploma olímpico y a que Castilla y León esté siempre y eternamente en deuda contigo. Muchas gracias, Carolina, por haber entregado todos estos años al tapiz y al deporte de Castilla y León. Muchas gracias. Y terminamos con el premio al mejor deportista absoluto, de nuevo a Lidia Valentín. Lo fácil sería decir, Lidia, que contigo se han acabado las palabras, los adjetivos, pero no. Tú te empeñas en seguirnos dando argumentos para seguirte felicitando y para seguir sintiendo por ti la admiración y el cariño que te demostramos año tras año. Nos gustas porque nunca te rindes, nos gustas porque no te has puesto límites verdaderamente. Y te animamos a que sigas luchando, a que sigas levantando a toda Castilla y León. Muchas gracias, Lidia. Y permítanme unas palabras más. En el día de hoy, tras la entrega de estos premios Podium y dadas las circunstancias que en ocasiones nos toca vivir en nuestra sociedad, quisiera aprovechar esta oportunidad que se me brinda ante todos ustedes para resaltar algunos aspectos del deporte de competición con cuya divulgación, con cuya difusión, cuyo contagio al conjunto de la sociedad a buen seguro harían que todos saliésemos ganando. Aspectos como el cumplimiento de las normas, la importancia del respeto al adversario y también las bases sólidas sobre las que se asienta cada disciplina deportiva. Para empezar, el deporte de competición de todos y cada uno de los premiados de esta noche se caracteriza por la existencia de unas normas y por la importancia de su cumplimiento. El origen competitivo de cualquier disciplina deportiva se encuentra en el acuerdo previo entre los contendientes. Para competir, antes hemos tenido que ponernos de acuerdo en la aceptación de unas normas que hagan posible nuestro enfrentamiento. Sin respeto a las reglas del juego, deja de existir el propio juego. Y una vez pactadas las normas deportivas, no existe la posibilidad de que unos o pocos deportistas rompan unilateralmente las reglas del juego. Además, en el deporte se mantiene la igualdad máxima entre todos los deportistas, antes y durante la competición. Lo que quiere decir que nadie sale con ventaja, que las reglas y su aplicación son idénticas para todos, no caben privilegios. Y en la práctica, el cumplimiento de las normas que rigen en cada deporte deriva de un compromiso personal del deportista más que del miedo a la sanción. Deriva de la convicción de que el respeto a las normas, aun manteniendo un sentido crítico y disquerrepando en algunas ocasiones de las decisiones del árbitro, tiene una gran importancia para que la práctica deportiva se desarrolle de forma justa. Además del cumplimiento de las normas, en el deporte competitivo, que representáis los galardonados, tiene una gran importancia el adversario. En otros ámbitos de la sociedad, el adversario, por desgracia, es concebido en ocasiones como un enemigo al que hay que arrinconar. En el deporte no. Los deportistas sabéis reconocer que la grandeza y la destreza del adversario os obligan a esforzaros al máximo para sacar lo mejor de vosotros mismos. De este modo, cuanto mejor es el adversario, más importancia tiene vuestra victoria. Ya lo dijo Seneca, te juzgo desdichado, te has pasado la vida sin adversario, ni siquiera tú mismo sabrás nunca hasta dónde alcanzan tus fuerzas. Por último, y finalizando ya el paralelismo del deporte con la sociedad actual y los tiempos que nos toca vivir, la evolución de cada disciplina, los avances tecnológicos y las aportaciones de los campeones de cada momento hacen que la competición se asiente sobre unas bases muy sólidas, que son las que han originado la experiencia de su propio pasado y sus protagonistas. En el podio, todo campeón es sustituido tarde o temprano, pero su aportación al deporte en términos de esfuerzo, de técnica y en definitiva de excelencia es recordada y respetada por generaciones enteras de deportistas y de aficionados. En el deporte no caben las quimeras, las fábulas, ni abandonar el pasado, ni olvidar o censurar a quienes nos precedieron, porque todos los que estuvieron aportaron algo y todos los que estáis ahora tenéis algo que aportar. Y lo hacéis no sólo para convertir vuestra disciplina en algo más grande, sino también para engrandecer a los que vengan detrás, que observarán con respeto y admiración. Y voy finalizando, queridos amigos, no sin antes reconocer el esfuerzo de muchos otros deportistas que hoy no están aquí, aquellos que no ganaron, aquellos que siguen entrenando sabiendo que consigan o no subir al pódium, su mayor victoria en la vida es una trayectoria singular que construyen a base del esfuerzo diario. Finalizo. Queridos premiados, esta ha sido una gran noche para el deporte de Castilla y León. Una gran noche para todos los que tenemos el privilegio de acompañaros. Agradecemos vuestro trabajo y el de todos los que están a vuestro lado día a día, para ayudaros y orientaros. De nuevo, a todos, mi agradecimiento en nombre del deporte de Castilla y León y mi más cordial enhorabuena. Os deseo mucha suerte y nuevos éxitos. Muchas gracias.